El programa de espectáculos, Intrusos, le gana una exclusiva, Ventaneando. El primero pertenece a la empresa Televisa y el segundo a Televisión Azteca, Intrusos, donde participan Aurora Valle, Pepillo Origel y Atala Sarmiento, le gana una exclusiva, Ventaneando, de Patti Chapoy. Días atrás, Aurora Valle, de Intrusos, entrevistó a Eduardo Yañez, y esta semana Chapoy transmite la entrevista que le hizo al actor. Con estas entrevistas, Eduardo Yañez estaría tratando de limpiar su imagen, tras haber protagonizado semanas atrás una serie de polémicas ante los medios de comunicación. El caso es que primero fue Aurora Valle quien logró platicar con Yañez, protagonista de la serie, Identidad Desconocida, y de otras historias televisivas como, Dulce Desafío, y, María Elena. Según reporte en distintos portales de noticias, esta no es la primera vez que, Intrusos de Canal 9, le gana una batalla a Patti Chapoy, pues ellos lograron ponerse, por encima cuando tuvieron en su espacio tuvieron al ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, quien asegura que el Divo regresará a los escenarios el próximo 15 de diciembre. En esta nota.